Hola, saludos a todos los señores de The Cube Miami. Te agradecemos hoy la lamentable noticia. Un accidente provocó un incendio en una casa en La Habana, dejando a una familia completa muerta, incluidos dos niños. Según lo que se ha pasado hasta ahora, lo que las autoridades han dicho hasta ahora, es que al parecer se estaban cargando las baterías de una motorina en el interior de la casa y esto provocó un incendio que acabó con la vida de estas personas. Según el reporte, vamos a ponerlo un poco más grande, Según el reporte, el accidente tuvo lugar en Pensilvania número 159, entre ánimas y virtudes, en el barrio, en el municipio de Centro Habana. También se reportan que hay siete fallecidos, entre ellos cinco personas mayores y dos niños. Aquí tenemos el reportaje, dice, lamentable incendio de grandes proporciones, producido por una batería motorina en el municipio de Centro Habana, saldo de cinco personas mayores y dos menores de edad padecidos. Nuestras condolencias a familiares. Ahí pueden ver los autos de bomberos que llegaron al lugar, pero bueno, ya demasiado tarde. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Es muy triste. Es peligroso cargar estas baterías dentro de la casa. Recientemente en Miami se incendió una motorita también en Miami Beach, producto del calor, de las baterías a veces fallan y se incendian. Y en Cuba ya ha pasado varias veces, se han tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas producto de estos incendios y ahora tristemente han fallecido dos niños. Vamos a seguir actualizando sobre este tema. Hasta ahora lo que se sabe es esto, un incendio en una casa de La Habana producto de una motorina que se estaba cargando en el interior de la casa. Muy triste. El accidente ocurrió, repetimos, en perseverancia número 159, entre ánimas y virtudes. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores. Los que no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal para ver más noticias. Saludos.